¿Y qué creen? Ahora sí les vamos a presentar a nuestra banda invitada que nos vienen a mostrar su nuevo material. Ellos son su merced. Un aplauso muy fuerte para todos ellos. Nos estorbo, muchachos. Bravo, muchas gracias por estar con nosotros en El Muro. Ellos funcionan los ritmos latinos, ¿verdad? Así es. Y déjenme se los presento. Él es británico. Hola. Gus. Gus. El Güero. Piña. Oscar. Oscar. Y Goldo. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. A ver, cuéntenme, ¿cuánto tiempo tiene la banda? Ya tenemos un rato. La banda tiene alrededor de 13 años con un lapso de 7 años de desaparición. Y en esta nueva etapa tenemos ya cumpliendo 3 años. El 12 de marzo, el Día de la Raza. No, no de marzo, del 12 de octubre. El Día de la Raza vamos a estar presentándonos ahí. Ahí les avisamos, vamos a estar teniendo nuestro aniversario. Qué bien, sabemos que tienen muchos seguidores, que se han presentado en grandes escenarios. ¿Nos pueden contar un poco más de su historia? Pues, en una primera época, como bien comentaba El Güero, pues nos presentamos en muchísimos lugares, ¿no? Desde el antiguo Rocotitlán, desde el Foro de la Pirámide, en múltiples lugares, ¿no? Y ahora estamos buscando nuevos espacios, ¿no? Y uno de estos nuevos espacios, pues es el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que es donde vamos a hacer nuestro aniversario. Muy bien. Por ahí los esperamos a todos. Oigan, ¿y qué es lo peculiar de su música? Pues yo creo que lo raros que somos nosotros, ¿no? Para empezar. Pues fusionamos cosas mexicanas, folclor, mexicano, folclor latinoamericano, con todo lo que se nos pone en el camino. Creo que hay muchas bandas que están ahora haciendo eso. La peculiaridad más bien era en la etapa pasada, porque no había como ese tipo de target, no había ese tipo de bandas. Ahora me da mucho gusto que hay un montón de bandas que están regresando a las raíces para seguir adelante. Sí, ustedes buscan mucho eso de las raíces. Supe que hicieron, fueron parte de un cortometraje muy importante que ganó muchos premios, ¿verdad? Sí, es un documental que se ganó, entre otros premios, un Ariel, que es un documental que hizo nuestra amiga Isabel Muñoz Cota. El documental se llama Su Mercé. Es un documental... Como ustedes. Exacto. Nosotros somos un pretexto para darle un rol a la ciudad y a las broncas que se ven ahí, en la calle, el underground del Distrito Federal. Qué bien. Y a todos los que nos están viendo, les presento su nuevo material. Aquí está. La correspondencia. La correspondencia, exactamente. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Bueno, en este disco trae rolas, digamos que las rolas viejitas que nunca logramos grabar en la etapa pasada, con arreglos nuevos, con un tratamiento nuevo. Y todo el concepto de correspondencia, que no es de cártal, no es un tanto de corresponder y otro tanto es de las estaciones de transbordo que hay allá abajo en el subterráneo, en el underground, ahí en el metro. En estas estaciones nos parece que nos reflejamos muy bien nosotros, ¿no? Porque es así lo que hace la banda, como en estas estaciones que convergen un montón de cosas. Claro, pues muchas gracias por estar con nosotros. En un momento nos vamos a aprender con su música y ahora vamos a platicar con estos chicos que tocan increíble. Y ¿saben qué me llama mucho la atención? Sus letras. ¿Qué es lo que quieren mostrar? ¿Quién compone? Cuéntenme. Este, un poquito le componemos todos. El que más tiene trabajo de composición es tu servidor. Y lo que tratamos de mostrar, pues es lo que pasa, lo que sucede en la Ciudad de México y por lo mismo en otras ciudades, ahí afuera, ahí en la calle, ras de piso a nivel de alfalto. Claro. La siguiente rola se llama Escápame. ¿De qué trata? Esta es una rolita viajera, ¿no? Trata de la banda cuando se va, cuando se larga de la ciudad que ya está harta y te va hablando de una carretera, esas carreteras que nunca terminan cuando uno agarra a Bentón y nunca sabe hasta dónde va a llegar. Qué interesante. Oigan, ¿y dónde los pueden encontrar? Twitter, Facebook, para que los sigan y vayan a todos sus conciertos. Pues tenemos todas las redes sociales que hay y que habrá y ahí sacaremos todo. Twitter, Facebook, nos encuentran como su merced y nosotros ahí les contestamos, subimos fotos, estábamos haciendo comentarios chistosos a veces. O a veces también un poco de orden social, de orden político. Y pues ahí nos encuentran y ahí posteamos todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Muro.